Nuestra labor está al servicio del país. Cada puente y carretera que construimos se convierte en un pilar de crecimiento para nuestros hermanos. Trabajamos incansablemente por los 33 millones de peruanos que confían en nosotros. Y hoy, renovamos nuestro compromiso a través de acciones concretas. Siendo un servidor público ejemplar, comprometido con el CAI, respaldando y cuidando los bienes públicos y siempre atento para denunciar cualquier acto de corrupción. No estamos solos, somos muchos los que con esfuerzo trabajamos por un Perú mejor. Juntos haremos que nuestras carreteras y puentes sean caminos auténticos de esperanza y oportunidades para todos. Compunche Perú. Gobierno del Perú.